Llega el más grande exponente de la música mexicana, Pepe Aguilar. Viernes 5 de agosto, el auditorio más prestigiado de Portland, Arlen Schneiser Concert Hall. Acompañan a Pepe y sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar, cantando temas de sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Pruebas que no había de allí. Padre de Jesús María, hecha tu pesadilla. En un espectáculo sin precedentes, con orquesta, mariachi, y banda. Para los mejores asientos, compra tus boletos en taquillas oficiales o en línea. Portland 5.com diagonal diges. Puertas abren a las 7. Pepe Aguilar. Portland 5.com Como tú.